hola cómo están campeones sean bienvenidos a un nuevo vídeo comienzo las noticias leyendo textualmente lo que menciona la página de calcio mercato sobre pervis y el interés que hay de la juventus de turín empezamos a elaborar una lista de jugadores en los que podíamos centrarnos la próxima temporada en la juventus los bianconeri siguen buscando un nuevo lateral izquierdo en este sentido hay interés en pervis estupiñán ex jugador del udinese que ahora juega en el villarreal el plan del bianconeri sería hacer un intercambio con uno de sus jugadores salientes para poder colocar un doble tiro en uno o obtenga un nuevo full bab y también obtenga una ganancia de capital uno de los obstáculos para el trato en este momento sería encontrar un jugador para ser incluido en este intercambio adrian rabiot y aaron ransey se encuentran entre los jugadores salientes que algerarían el sueldo blanquinegro pero obviamente los 7 millones que perciben en bianconeri podrían ser demasiado para el club español así que una operación complicada pero para los que se podía encontrar una solución en la ventaja de fichajes del próximo verano bueno ahí tienen la nota sobre pervis estupiñán y el interés que existe en la búsqueda de un lateral por izquierda el actual lateral es alexandro el brasileño no lo hace mal juega muy bien es sumamente polifuncional ofensivo etc pero me gustaría verlo a pervis en un equipo grande vamos a ver qué pasa hay un interés pero no se confirma nada todavía el inicio de la superliga femenina se suspende el torneo femenino que tenía previsto iniciar este 3 de abril será postergado debido al nuevo rebrote de covid 19 en el país y las restricciones dictadas por el cohe nacional la tercera edición de la superliga arrancará el 17 de abril con los respectivos clubes agrupados en zonas de acuerdo con su cercanía geográfica manteniendo las mismas fechas y formato que estaba previsto para el 3 de abril miller bolaños muestra su lujosa suite en el capwell decorada con las camisetas de los equipos por los cuales ha pasado el histórico y tricampeón con los millonarios publicó las fotos en su cuenta oficial de instagram donde incluso dejó ver detalles personalizados con el escudo de melec en los asientos y varias postales de su paso exitoso por el equipo tras su participación con la selección de ecuador gonzalo plata volverá al primer equipo del sporting de lisboa así lo confirmó el medio portugués o yogo el jugador fue enviado al equipo b por un tema disciplinario pero el entrenador ya se comunicó con plata y hablaron el tema habiendo las partes esclarecido los motivos que llevaron a que se tomara esa decisión después de que se cerrará el mercado de pases en enero con esto el ecuatoriano ahora deberá pelear un puesto cuando faltan 10 fechas para que termine la primera liga y a su escolta el porto también le saca una diferencia de 10 puntos gustavo vallesilla defensa que pertenece a aukas y que fue campeón con barcelona recibió una oferta de la mls por estas horas el fútbol club cincinnati quiere llevar al joven defensa y ya realizaron una oferta se espera una respuesta del conjunto oriental aukas sigue sumando lesionados en las últimas semanas esta vez es el turno de un volante de marca que juega como titular se trata de steven tapiero que se había recuperado de un tema muscular pero en la práctica de lunes sufrió un esguince de tobillo y se espera conocer cuánto tiempo será baja eras utilizó sus redes sociales oficiales para dar a conocer que se convirtió en nuevo socio activo del equipo torero donde fue campeón en el 2012 el ex defensor que dejó el fútbol en este año 2021 tras participar con 9 de octubre en la serie b publicó en su instagram ahora sí oficialmente socio del más grande bsc fabián bustos volvió a los entrenamientos de barcelona el estratega argentino luego del partido ante liga de quito fue intervenido por una hernia y tras varios días de recuperación volvió a la práctica en la cancha alterna del estadio monumental que bueno volver a las canchas hoy me integré nuevamente con el equipo aún con un poco de molestias pero feliz pensando en lo que se viene escribió el dt en su cuenta de instagram esto ha sido todo en cuanto a las noticias del día de hoy si te ha gustado no te olvides de suscribirte y activar la campanita y si deseas contenido exclusivo y estar más al tanto y más cerca de galería del gol puedes unirte para obtener la membresía no te olvides de seguirme en todas mis redes sociales para estar al tanto de las últimas novedades noticias que no se cuentan aquí porque son de último minuto así que anda y sígueme esto ha sido todo yo me despido nos vemos hasta la próxima bye